Básicamente, ¿cuáles serán los riesgos? Tenemos sobre todo en los juguetes riesgos de asfixia, de atragantamientos y de cortes o pequeñas heridas hechas por las rebabas y luego también de asfixia por los cordones de estos juguetes de arrastre o por contener piezas pequeñitas y muchos de ellos además, por supuesto, no tenían el etiquetado correspondiente ni nada. Aquí tenemos un producto especialmente peligroso que son estos arcos de flechas que además, en fin, te pueden sacar un ojo, te puedes tragar la ventosa esta de aquí y luego esto, evidentemente, esto es un palo como no deben nunca jamás jugar nuestros niños. Incluso en estos juguetitos de pinturitas y de maquillajes hemos detectado productos que tienen toxicidad y que en caso de comerte. Gracias por ver el video.